Santa Fe ...pero los veo un poco como que se me están durmiendo, vamos, a ver, sí a la vida, no al aborto, sí a la vida, no al aborto, sí a la vida, no al aborto. Vamos con otra, vamos con otra. Dicen que no tienen vida, dicen que no tienen voz, acá están los que marchamos, vamos, por la vida de los dos, vamos. Vamos, dicen que no tienen vida, dicen que no tienen voz, acá están los que marchamos, por la vida de los dos. Que escuchen, daré todo el Congreso. Dicen que no tienen vida, vamos, dicen que no tienen voz, acá están los que marchamos, por la vida de los dos, vamos. Me saca el enano este de acá, al enano, no, al otro, al otro. Es que esto está bueno, está bueno, está bueno que como argentinos nos pongamos en pie, está bueno defender la vida, está bueno que estemos juntos en este lugar y que aquellos que nos dirigen, aquellos que votamos, se den cuenta que nos hemos levantado para decir, escuchen lo que pensamos, estamos a favor de las dos vidas, no al aborto en Argentina. Daremos paso ahora al manifiesto de los docentes en Argentina, que están a favor de las dos vidas. Este grupo que hemos armado un poco en continuidad con los médicos, los médicos se pronunciaron el 25 de marzo y dijeron con la autoridad que les da lo que estudiaron y ese guardapolvo blanco que llevan, que la vida comienza en el mismo instante de la concepción. Ellos son los que con coraje tienen que enseñar ahí en todos los colegios, a los niños, a los grandes, esa verdad. Los dejo, no doy más. Hay más docentes en el micro, allá al costado tenemos más docentes. No nos da el escenario si no nos caemos. Comenzamos entonces con la lectura del manifiesto. Buenas tardes a todos. Somos docentes de todos los niveles, profesores de escuela de gestión privada y estatal, de todas las áreas de la enseñanza. Nos hemos reunido en esta oportunidad para responder al actual debate sobre la despenalización y legalización del aborto en la Argentina. Estamos aquí hoy para expresar el compromiso de seguir viviendo nuestra vocación de educar en la transmisión de la verdad. Ver cómo y qué aprenden los niños y jóvenes, eso es lo que amamos hacer, aquello que nos identifica día a día. Como docentes, hoy manifestamos que la verdad puede ser descubierta y transmitida de generación en generación, siendo la escuela después de la familia el lugar más idóneo para hacerlo. Si no hubiese una verdad, ninguna docencia tendría sentido. Buenas tardes. Como docentes nos comprometemos a enseñar siempre y en todo lugar que la vida humana comienza en el momento de la concepción. a enseñar siempre y en todo lugar que este ser que se inicia ya es, desde ese instante, un humano completamente diferente a su madre y a su padre, tan único, tan digno y tan respetable como cualquier otro ya nacido y por lo tanto sujeto de todos los derechos y protecciones que la sociedad y la ley otorgan a los demás niños. Nunca vamos a enseñar que el aborto provocado sea algo moralmente aceptable ni tampoco una solución para resguardar la dignidad o la salud de la mujer con independencia de las condiciones en que se realice. Nunca vamos a decir a nuestros alumnos que matar a un hijo es un derecho. Antes bien, les explicaremos que todos los derechos y deberes suponen, como es obvio, que estemos vivos para poder ejercitarlos. Con aborto no hay vida. Buenas tardes. No nos callaremos, no doblegarán nuestro espíritu, no nos obligarán a enseñar que matar a un inocente es un derecho. Nuestro compromiso con los niños y con el bien común nacional no nos van a permitir ser indiferentes ante leyes que pretenden implementar la eugenesia en la Argentina. Creemos que es nuestro deber cívico y patriótico decir la verdad sobre el aborto, cueste lo que cueste, y evitar que las instituciones educativas sean utilizadas para imponer mentiras anti-científicas y falsedades ideológicas. Que cuentan con la complicidad, o peor aún, con el silencio cobarde de tantos comunicadores sociales. Hablaremos por los que no pueden hablar, defenderemos a los que no se pueden defender, seremos escudo impenetrable de los que no pueden protegerse a sí mismos. Creemos y enseñaremos que ningún proyecto ni ninguna ley pueden desconocer la realidad biológica y científica acerca del comienzo de la vida humana y su existencia. que la grandeza de una nación se mide por cómo se protege a los más necesitados, a los más débiles, y no hay absolutamente nadie más débil que el niño por nacer. Por todo lo dicho, los docentes aquí presentes, y todos aquellos que nos acompañan en espíritu y corazón desde otros lugares, hacemos un clamoroso llamado a la totalidad de los demás educadores de la nación. Un llamado a mantenernos alineados con los principios expuestos, en fidelidad ante todo a la verdad, con todas sus consecuencias, instando a dar testimonio oportuna o inoportunamente. Solo así respetaremos a los niños que nos han sido confiados a nuestro cargo. No merecemos llamados docentes o educadores si no comunicamos con valentía y fidelidad la verdad. Sí a la vida, no al aborto. Sigamos dando testimonio por la verdad, por la familia, por nuestros hijos, por la Argentina. Muchas gracias. Viva la vida, 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 viva la vida. Agradecemos a los docentes. Viva la vida, viva la vida, viva la vida, viva la vida, no al aborto. Todo el pueblo argentino reunido en una sola voz en esta tarde. Qué bueno es. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por venir, por estar. Y miren, nosotros no tenemos cálculos, no sabemos calcular, pero por ahí están diciendo que somos como 300.000 en este lugar. No sé, somos muchísimos. Así que esperemos que nuestra voz se escuche. Ahora, en presentación de diferentes grupos interreligiosos en favor de las dos vidas, vamos a tener diferentes lecturas. Invitamos en esta tarde a que puedan hacerse presente. Sabemos que el Rabino no va a estar, pero él dejó unas palabras y le vamos a pedir a Alejandro que las lea. Palabras que envió el Rabino Abraham Skorka, que no puede estar presente hoy por ser la festividad de Shabbat. Pero el respeto máximo por la vida es la base de toda sociedad civilizada y humana. El representante de la Conferencia Episcopal Argentina, Obispo Pedro Lajás. Reunidos aquí nosotros como ciudadanos argentinos y representantes de distintos credos en favor de las dos vidas, queremos expresar y declarar que reconocemos la vida humana como un don de Dios, como un milagro que comienza en la concepción y debemos cuidarla siempre hasta su final. Creemos que vale toda vida. Y porque en estos días nuestros legisladores tendrán que votar según su conciencia acerca del valor y del significado de la vida humana, pedimos a los diputados nacionales que no legislen en contra de la vida, conforme al juramento que hicieron de respetar la Constitución Nacional. Defiendan los derechos humanos y no se los nieguen a los más pobres y vulnerables. tengan una mirada amplia ante las diversas situaciones que no deberíamos separar. La defensa del niño por nacer, el respeto a la mujer y el cuidado de su vida, el inmenso valor de la familia y la vida amenazada de tantos argentinos que se debaten en la pobreza y en la miseria. El representante del Centro Islámico, Zaheer Al-Nashar. Qué alegría verlos marchando por la vida. La vida es sagrada en todas las religiones, culturas. Y en el marco del mes de la libertad nos hemos concentrado frente al Congreso de la Nación quienes cuidamos las dos vidas, rogando que el voto de cada legislador sea el fruto de una conciencia que busque por sobre todo, todas las cosas, el bienestar general de todos. Esto incluye a los niños por nacer y a las madres que los llevan en su vientre. Gracias. El representante de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina, Pastor Jorge Gómez. Además de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina como uno de los convocantes, queremos sumar también a FESEP y a FIPA de las iglesias pentecostales. Y en nombre de dichas instituciones evangélicas leemos lo siguiente. Al Estado Nacional que implemente políticas públicas que sean rectoras para una sexualidad responsable, pero que a su vez acompañen y protejan a todo embarazo sin distinción, velando por el derecho supremo que es sobre todos los demás derechos, el derecho a la vida. A todos nosotros, ciudadanos argentinos, que ante un tema que nos atraviesa a todos como es el aborto y coincidiendo que su práctica es algo terrible, unamos nuestros esfuerzos para erradicarlo, porque no es un tema de salud pública, no es un tema de pobreza, es un tema de derechos y valores. Y a nuestros legisladores no conviertan en ley el derramamiento de sangre inocente, sino que promulguen una ley de adopción que permita que miles de familias que están en una lista de espera, adopten. Cuidemos las dos vidas. Muchas gracias. Argentina presente. Un fuerte aplauso para ellos. Y ahora sí, casi ya estamos en el final de este acto. Vamos a invitar. Acá me parece que no se quiere ir nadie. Pero no se escucha nada. Sí a la vida, no al aborto. 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 Dicen que no tienen vida, dicen que no tienen voz. Acá está lo que marchamos, por la vida de los dos. Dicen que no tienen vida, dicen que no tienen voz. Acá está lo que marchamos, por la vida de los dos. Vamos. Dicen que no tienen vida, dicen que no tienen voz. Acá está lo que marchamos, por la vida de los dos. ¿Qué pasa? ¿Tienen frío? Vamos, más fuerte, a saltar. Dicen que no tienen vida, dicen que no tienen voz. Acá está lo que marchamos, por la vida de los dos. A ver, los médicos, vamos. Dicen que no tienen vida, dicen que no tienen voz. Acá está lo que marchamos, por la vida de los dos. ¡Fuerte el aplauso! Qué bien se ven cuando esas banderas argentinas flamean y aquel drum que está allá arriba lo ve, porque somos los argentinos levantando nuestra voz a favor de las dos vidas, diciendo no al aborto, estamos a favor de la vida. Argentina, de norte a sur, se ha levantado para decir sí a la vida. Cuidemos las dos vidas, fuerte el aplauso. Y ahora sí, tenemos un testimonio. Vamos a invitar a Sara Winter, ¿verdad? Ella va a estar contándonos acerca de su historia. Bien, contame de dónde venís. Sí. Hola, Argentina. La primera cosa que quiero decir es que soy brasileña, estoy estudiando la lengua española solo por un mes, solo por estar acá hablando con usted. Entonces, son muy importantes para mí, muy importantes. Sí. Entonces, voy a contar un poquito de mi historia rápidamente, porque, no sé vosotros, pero yo vivo en el río y nuestro invierno es como 28 grados. Sí. Sí, pero me llamo Sara Winter, tengo 25 años. Yo tuve una vida muy complicada, como muchas de estas chicas que se dicen feministas. Yo sé que, primeramente, quiero decir que muchas de ellas también, como yo, como yo era, tienen una vida muy complicada. Mira, yo fui la feminista más famosa de todo Brasil. Cuando yo tenía, desde 6 años de edad, mi hermano mayor, que, infelizmente, es un adicto en drogas muy pesadas, como cocaína, crack, y también, miembro de una facción criminosa muy famosa en Brasil, llamada PCC, Primero Comando de la Capital. Él era muy violento con toda mi familia, conmigo, con mi padre, con mi mamá. Nos, nos, ¿cómo se dice? Golpeaba. Golpeaba, peleaba, era muy violento, muy violento. Cuando yo era una niña, con 7, 8, 9 años, una de mis recuerdaciones que tengo, una de sus maneras de divertirse, era apagar el cigarro en mi cabeza. Entonces, yo tuve una vida muy complicada y una familia muy desestructurada, porque mi mamá y mi papá eran completamente incapaces de resolver. ¿Se dice resolver? Sí, resolver. Por favor, corríjame, porque en Brasil no tengo dinero para pagar clases, aulas de español. Entonces, estoy aquí también haciendo un intercambio, ¿vale? Entonces, yo tuve una vida, una familia muy desestructurada. Con 16 años de edad, mi hermano colocó una arma, calibre 38, en mi boca. Me apartó de mi casa. Entonces, yo viví muchos años en la prostitución para vivir, para sobrevivir, para pagar mi escuela, mi universidad. Y la vida en la prostitución es muy difícil. Es una vida muy, muy difícil. Y claro, que una niña sin madre, sin padre, con estos hombres tan malos, claro. Mi destino era solo un, yo fui violada con 17 años. Mi alma, en aquel momento, se murió. Yo empecé a practicar la automutilación. Entonces, yo cortaba mis brazos, mis piernas. Y con 19 años, yo estaba adicta en drogas legales, como clonas de PAM y antidepresivos. Cuando yo conocí el movimiento feminista, con el romántico discurso de ser un movimiento que iría a curar mi corazón, mi sufrimiento, mi dolor, que iría a darme poder. Entonces, yo viajé hasta a un país llamado Ucrania, en el este europeo. Y quedé parte de un movimiento muy famoso llamado FEMEN. Lo más radical de todos los movimientos feministas en todo el mundo. Quédé 30 días siendo entrenada, mucho bien entrenada. Como una cosa de película, pero es verdad. Tengo muchos vídeos en YouTube. Y muchas personas, activistas de la Unión Soviética, enseñaronme muchas técnicas, claro, muchas de las deshonestas, de cómo cambiar la población de un país, la mentalidad, y cómo introducir la ideología de género, el feminismo, en la media, en la cultura. Yo volví para el Brasil, yo tenía 19, 20 años. Por cinco años, yo fui la más famosa feminista del Brasil. Yo estaba a la frente de la legalización del aborto. Yo salí de medio de la calle, desnuda, gritando. Yo fui tan convencida que los hombres eran la razón de todos los problemas de la mujer. Que todos los hombres son violadores en potencial. Y claro, una niña como yo, que fuera violada, que fuera agredida, claro, que voy a concordar con eso. Como muchas de esas meninas, por eso pido, no tengan odio de esas mujeres. Hay que ayudarlas. Tenemos que ayudarlas, tenemos que perdonarlas. Y cuando tenía 22 años, en lo medio de la promiscuidad, porque el movimiento feminista ensinó, ensinóme, que yo debería ser promiscua, relacionarme sexualmente, afectivamente con hombres, mujeres, para ser empoderada, para ser independiente. Entonces, con 22 años quedé embarazada. Y claro, el padre de mi bebé sumió, desapareció. Yo estaba completamente desesperada, buscando algunas personas para ayudarme. Pero la única cosa que yo conseguí fue cuatro comprimidos de la droga que se llama en Brasil CITOTEC. Fue presenteada con esas drogas por una médica, también feminista. Yo hice un aborto clandestino, pero no me gusta llamar clandestino porque usé la misma droga, el mismo método que es realizado en Brasil y en Argentina con la droga misoprostol. Y digo, para usted, yo casi, ¿cómo se dice? Yo casi murió. Casi muero. Casi muero. Gracias. Casi muero. Tuve una hemorragia muy fuerte, muy fuerte. Yo he perdido una de mis trompas uterinas. Recibí la peor noticia de mi vida que quedé en la imposibilidad de tener otro hijo. Entonces, yo cambié, tornéme una persona adicta en alcohol, alcohol, alcohólica. Alcohólica. Sufrí de una cosa, una síndrome que 84% de todas las mujeres que sufren del aborto, sufren la síndrome post-aborto. Yo tenía pesadillas horribles con pedazos de bebé saliendo de dentro de mi cuerpo y yo tentaba colocarla de vuelta en mi cuerpo. Yo no era capaz de mirar para el sorriso de un bebé en el medio de la calle porque me sentaba en el llanto, lloraba, lloraba, lloraba. Mi vida estaba completamente de mal a peor. Entonces, Dios es tan bueno, tan maravilloso conmigo que seis meses después, Él me dio la segunda chance. ¿Chance? La segunda oportunidad. Yo estaba embarazada nuevamente. Es un milagro de la vida. Gracias a Dios. Y cuando sentí dentro de mi cuerpo, mi hijo no era un pedazo de sangre, mi hijo no era un amontoado de células. No era. Era la vida que estaba desarrollando dentro de mi cuerpo. Era un milagro de Dios. Y no hay feminismo, no hay abortismo que es más fuerte do que una mamá sentiendo lo que yo sentí. Yo sentí las patatitas de mi hijo dentro de mi barriga, lo barulho, el sonido de su corazón. Y hoy, hoy estoy de vuelta a casa del padre. Yo volví para la iglesia. Soy católica. Amo tanto mi iglesia. Y hoy, mi trabajo es eso. Es tener mi hijo que se llama Héctor, porque siempre me gustó mucho los nombres en español. Héctor ahora, en el amor de mi vida, tiene dos años y ocho meses. Sí. El Dios es tan bueno, tan inteligente, que me dio un hijo hombre. Tanto que yo era feminista y hablaba tan mal de los hombres. Mi hijo no es un violador impotencial. Los hombres no son. Yo no tuve una familia bien estructurada, como esas chicas también no tienen. Entonces, yo digo para usted, vamos a hacer muchas oraciones por esas chicas. Porque muchas de ellas, como yo, fueron violadas, asediadas, están siendo usadas por las organizaciones internacionales solamente como instrumento político. Y tenemos que juntar nuestras fuerzas para proteger a todos nuestros niños, nuestros bebés. Y hoy, para finalizar mi trabajo, yo trabajo como voluntaria en una casa que llamamos en Brasil de Casa Pro Vida. Como acá tenemos el CAN, en toda América Latina, mi trabajo es atender el teléfono y convencer a las mamás, que como yo, están desesperadas. Contar mi historia y decir, hoy no soy más famosa. No soy una personalidad mediática relevante en Brasil, como yo era cuando era de izquierda y feminista y abortista. Pero no importa, hoy soy feliz porque tengo mi hijo y tengo Jesucristo. Gracias. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias. Y así como ella, muchas otras mujeres están esperando que las abracemos y que abracemos la vida. De nada. Mucho obrigado. Mucho obrigado. Y ahora sí, estamos ya cerrando este tiempo, esta marcha. Y vamos a llamar a todos aquellos, a todas las organizaciones Pro Vida, a todos los convocantes, a todas las entidades que apoyaron para que esta marcha se haga realidad. A vos que estás del otro lado, queremos darte un fuerte aplauso. Apláudase, vamos. Valiente, se vino hasta acá. Damos gracias a Dios por el día que nos dio el sol. Invitamos a las organizaciones, por favor. Les voy a pedir un fuerte aplauso a un grupo de...